Una afluencia inusual de votantes para una elección intermedia se registró en las casillas de votación de Los Ángeles, California, donde grandes filas se observaban en los precintos electorales desde las primeras horas de la jornada. Cerca del mediodía, los guardias de seguridad cambiaron el orden de las filas a fin de que éstas rodearan el enorme edificio de la Oficina del Registro de Electores en la ciudad de Norwalk, donde desde el pasado 9 de octubre se recibieron las boletas anticipadas de votación. Al mismo tiempo, organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes instalaron un teléfono gratuito para ofrecer orientación a los electores sobre el proceso electoral. Por su parte, la Oficina de Funcionarios Latinos Electos también abrió una oficina para proporcionar información a los votantes. Las elecciones intermedias en Estados Unidos fueron históricas en múltiples frentes, más allá de que los demócratas hayan recuperado el control de la Cámara de Representantes, colocando un freno al poder del presidente Donald Trump. Los comicios otorgaron un fuerte impulso a la igualdad de género, la diversidad racial, los derechos de los homosexuales y la legalización de la marihuana. La elección del 6 de noviembre será recordada por haber registrado la mayor participación de votantes de los últimos 50 años. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.